¿Cómo andas, Chacho? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes cómo andas? Bien, bien. Bienvenido. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Te levantamos temprano hoy? Sí, no me acosté. ¿Te hicimos...? ¿No? No. ¿En serio? No me acosté. ¿Te diste largo? Estoy de largo, sí. ¿Te cuesta la mañana? Vos vienes de... Se te invierte un poco el sueño, sí. Claro. Por la ragura en sí, claro. Sí, no, pero anoche tenía que... Nosotros grabamos de noche hasta tarde y... Ya, era cuando miré el reloj a las 5, me gustó para seguir. Claro. ¿Cuántos kilómetros metés por semana? Nosotros hacemos muchos kilómetros porque... El 99% de nuestros toques son en el interior. Claro. Pero no sé, pero... 1200, una cosa así, 1000, 1200. ¿Por semana? Por fin de semana. Por fin de semana. ¿Cuál es el máximo de shows que tuviste por un fin de semana? Bueno, nosotros no nos caracterizamos por tener mucha cantidad de shows, porque nuestra modalidad de trabajo es, justamente, es en el interior. Entonces, las distancias, obviamente, no te permiten hacer 6 o 7 shows, como de repente hacen las orquestas de aquí, que están a 3 cuadras de un baile de otro, ¿no? Claro. Nosotros estamos de repente a 100, 150 kilómetros, hacemos 2, a veces 3, pero no hacemos tanta cantidad, ¿no? Chacho, ¿estás preparando, entonces, otro ante la arena? Sí, sí, sí. Ya hace tiempo que venimos ensayando y preparando. Tratamos de tomarnos las cosas con mucha responsabilidad siempre. Y, bueno, en un evento de este tipo, que ya tiene un antecedente tan bueno de las fechas anteriores, digamos, hablando en términos futbolísticos, tratamos de tomarlo con mucha responsabilidad. ¿Y qué va a tener? ¿Va a tener algo distinto, diferente? ¿Pensaste otro show o básicamente...? Siempre tratamos de agregar y modificar cosas. Obviamente que hay un repertorio, que es el que venimos tocando hace tanto tiempo, que es el que la gente va a escuchar. Sí, sí, sí. ¿Y la gente pide? Es que la gente pide, y eso es el 95 o 99% de show. Pero tenemos invitados que son extraordinarios. El año pasado estuvo Largo Noel Carrero, Emiliano de Zurdo, toqué con Hugo Batoruzzo, estuvo Mariel. Y tenemos invitados de esa categoría para este año también, o sea que va a estar muy lindo. Chacho, ¿cuál es el secreto para mantenerte tan vigente durante tanto tiempo? El ejercicio, digo. No sé, no sé, no sé. No, pero algo tiene que haber. No te da para pensarlo, vivís el día a día. Hay un vínculo ahí con la gente, ¿no? Es muy especial. No, no. Que existe una relación maravillosa con la gente es... Es así y también es así que nunca fue una estrategia, ¿no? Lo hemos hablado con vos. Sí, sí, sí. Nunca hubo un plan una estrategia de decir, bueno, vamos a hacer esto para trascender las generaciones y que le guste a un niño de 5 años y a un abuelo de 80 como nos pasa. Claro, claro. No fue una estrategia, fue una cosa que se fue dando naturalmente y que sí, que sí. Y sí, que a veces no te das cuenta cómo pasó esto. Es cierto. A diferencia del fútbol, una jugada termina en gol, decís, está, terminó en gol, fue gol. Esto hay que festejarlo. Pero es otro, no. O sea, si hace una canción, empezás a pegar en un lado o en el otro, pero sin saber si se puede dar ese resultado. Es una charla permanente la pregunta de Diego porque nosotros también nos cuestionamos a nivel de grupo en nuestras charlas. Porque incluso parece que fuera cada vez más, ¿no? Claro. Nosotros íbamos rumbo al escenario hace tiempo, íbamos a tocar, justo después de la pandemia, que viste que había toda una euforia muy grande después de la pandemia, cuando volvían, la gente volvía a salir y volvía a los bailes y volvía a los eventos, que hasta todavía se ve. Hay como, yo creo que hay como un cambio de postura en la gente en el sentido de que hay como un deseo de aprovechar los momentos que la vida te ofrece para ser feliz y para disfrutar. Y me quedó una cosa muy cómica que íbamos camino al escenario en una ciudad, un baile muy, muy lleno, muy lleno de gente en los comienzos después de la pandemia. Íbamos nosotros por un corredor rumbo al escenario y Schubert, nuestro acordeonista, se da vuelta, porque había como un gol en la hora, ¿viste? Entonces se da vuelta y Schubert me dice, parece que fuera más que antes, ¿eh? Y me quedó grabado. Pero yo creo que ha sido, Diego, un poco respondiendo, el hecho de tomarnos las cosas... Lo más seria posible, ¿viste? Tratar de llegar en hora, tratar de tocar bien, tratar de superarnos en la parte musical. Ah, pero cosas que ya venías haciendo, o sea, tengo la impresión que decís, che, todo lo que hicimos, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, hoy está dando resultados desde ese lugar. Porque siempre estuvo el profesionalismo, el cuidado, la búsqueda. Tocar en vivo, Octavio. Sí, siempre estuvo. Las cosas a veces, bueno, duran su tiempo, tienen su proceso. Bueno, además hay un desgaste lógico también. Los caminos hoy en día, para todo, me pasa cuando de repente veo las ideas o los planes de los músicos, los chiquilines que recién comienzan, y yo tengo una excelente relación con la gente joven, que a veces parece que todo el mundo buscara un poco el camino más corto. Y es difícil si vos le decías a un músico que está empezando, esperar 30 años como nosotros, es que está difícil. No, y más como hoy, que todo tiene que ser. Ahora, pero ese intercambio con otro tipo de artista, con artistas jóvenes, has hecho duetos, también sirve y también genera ese efecto. Yo creo que son ingredientes, son cosas que motivan, son cosas que te sacan de tu habitualidad en el trabajo, grabar con otros artistas, grabar discos, componer canciones, buscar cómo queda la voz, tu voz con la de otros compañeros. De hecho, yo tengo una orquesta, algunas compañeras mujeres que son extraordinarias, como cantan y como tocan, que obviamente en los conciertos participan. Y todo ese tipo de cosas son... ¿Cuántos componen? ¿Cuántos componentes? Ahora para el Antelanero vamos a hacer 16 músicos. ¡Guau! Un montón. ¡Qué número! Sí. ¡Qué impresionante! Pero lindo. Claro. Lo que suena es impresionante. Sí. Yo tengo la suerte de tener un grupo de compañeros extraordinarios, desde lo humano. Por algo llevamos tanto tiempo tocando juntos. Nosotros llevamos muchos años juntos, los mismos. ¿Y cuál es el desafío? Cuando tenés tantos años de éxito, éxito, éxito. Siempre hay cosas para mejorar. El desafío, el objetivo en el horizonte, ¿qué ves? Sí, yo creo que siempre hay cosas para mejorar. O sea, siempre se puede tocar mejor, siempre se puede buscar nuevas armonías, siempre se puede tratar de enriquecer el género. Claro. ¿Cómo? Y bueno, con buenas armonías, tocando bien, haciendo buenos arreglos. Claro. Después cuando estás en vivo, tratando de hacerlo de la mejor forma posible. Claro, y una nueva canción también te viene a refrescar. También, también. ¿Alguna vez que hay una nueva canción es...? Yo creo que aspirar, no puedo decir si a tocar bien, pero aspirar a tocar lo mejor que nosotros podamos tocar. Claro. O sea, rendir al máximo de nuestras posibilidades. Y bueno... Desafiarse a ustedes mismos, ¿no? Sí, constantemente. O sea, siempre estamos... Ahora, ¿vamos a saber estas canciones nuevas? Ahora que escucho esta, ¿no? Que está sonando ahora. Hay canciones que suenan y que es como un sentimiento, no sé, como que están desde hace tantos años acompañando a la gente, ¿eh? Claro. Es que la música en general no transmite ese tipo de cosas, ¿no? De repente a mí me pasa con otros artistas. Que te llevan un lugar, una historia. Claro, totalmente. La música es tan maravillosa que una misma canción puesta aquí arriba de la mesa, a cada uno de nosotros nos va a hacer sentir cosas diferentes. Totalmente. La misma canción y la misma letra. Chacho, hablamos del Proyecto Discográfico Internacional. Bueno, yo he tenido una suerte grande de que a través de una de mis violinistas, Alejandra Carrillo, me escribe uno de los principales productores latinoamericanos de música, que es Rañero Palm, que es un venezolano que ha ganado muchos Grammy y que está, bueno, todo el día produciendo cosas, cosas importantes. Ha trabajado en los discos de Rubén Blades, de Montaner, bueno, produce muchos discos. A través de mi compañera, que ella justamente ganó un Grammy con él en una de sus grabaciones, me dijo, mirá, dice, Carlos, vos tenés que conocer a Rañero, Rañero te tiene que conocer a ti porque tienen muchos pensamientos en común, que son parecidos, que bueno, nos puso en contacto. Él escuchó el trabajo, lo que hacíamos nosotros, entendió que podría llegar a tener una aceptación en el público de otros países, me quedaba de Centroamérica y Norteamérica, y me propuso grabar un disco a nivel internacional, producido por él, con diferentes artistas de otros países, digamos. Bueno, y hace como 7, 8 meses empezamos, un trabajo muy duro, de mucho sacrificio, de mucho viaje, de elegir las canciones, comenzarlas a grabar y empezar a viajar para grabar el disco. Entonces gran parte del disco lo grabamos en Monterrey, en un estudio de otro planeta, que se llama Victoria Records, es el estudio más grande de Latinoamérica, allí grabamos gran parte del disco, después seguimos en Roma Phonics, en Buenos Aires, nosotros grabando algunas cosas acá, otros músicos de Centroamérica, bueno, un trabajo muy largo, y estamos en esa producción, elegimos alguna de nuestras canciones clásicas, otras compuestas por nosotros, otras que no son conocidas para formar el disco, y van a salir en versiones nuevas, grabadas obviamente nuevas, pero bastante, digamos, llevado a lo que es la música caribeña. No tanto reggaetón, pero un poco de reggaetón, un poco de vallenato, es una fusión muy linda que se está haciendo en ese disco, va a ser un disco realmente musicalmente impresionante de lo musical, desde el sonido de los que estoy grabación, son cosas de otro... Saliendo vos también un poquito, o probando, incursionando en algunos ritmos nuevos. Y sí, por ejemplo, nosotros elegimos para grabar, el primer tema que elegimos es qué tiene la noche, por ejemplo. En qué tiene la noche se grabó con los Rabanes, son de Panamá, los Rabanes son panameños, es un grupo que tiene una pegada impresionante, no solo en Panamá, sino en todos los países del Caribe, que están muy cerca uno del otro, y se hizo la versión nuestra, pero se le pone un poco de vallenato, se le pone un poco de reggaetón. Está realmente muy, pero muy bueno. Sobre gusto no hay nada escrito, pero está muy bueno, está muy bailado. Bueno, estamos con ese proyecto que es muy lindo. ¿Para cuándo crees que esté pronto? ¿Para cuándo bastaría pronto? Y va a llevar, porque el primer tema con los Rabanes, el segundo tema es con Andrés Cabas, un artista colombiano también muy bueno. Y las distancias, ¿viste? Hay que ir a grabar, volver, masterizar. ¿Y después se viene el gira y la masterizar? ¿Después de eso? Veremos lo que pasa, estamos grabando, estamos grabando, haciendo cosas nuevas, en parte de lo que hablábamos recién. ¿Y en el Antel Arena vas a compartir algo de esto? ¿De renovarse? No, en el Antel Arena eso... Es otra historia. Ese proyecto reggaetonizado todavía no. No, hay que esperar. Próximamente, Chacho, recién decías, sacar un disco. Pero hoy por hoy de repente no se estila sacar un disco. ¿En qué formato vendría? ¿Cuál sería el estilo? No, pienso que el... Vos decís el trabajo internacional. Claro, no, no, seguro. Sí, pienso que va a salir en un disco. ¿En un disco? Pienso que sí. Lo que pasa es que también se van a... Al grabar los temas, hacer los videos, como que van saliendo sueltas las cosas y después salen en un disco. O por lo menos dos o tres canciones. ¿Qué tiene anoche? Va a salir dentro de un par de meses, o un poquito antes capaz, porque ya hicimos el video, hicimos el video en el casco antiguo de Panamá, de Ciudad de Panamá. Hicimos el video allí. Bueno, la grabación se hizo en estos estudios que te digo. O sea, cada una de las cosas que se hace, la verdad que está muy buena. Está muy buena. Pienso que el resultado tiene que ser de acorde. Y después, sobre gusto, y bueno, y verá. Será un éxito, como siempre. Chacho, entonces, háblanos del próximo espectáculo. Entonces, sábado 4 de septiembre en el Antel Arena. Sábado 3. Acá dice que sábado 4. Sí, creo que sábado 3. Sábado 3. Venimos ya trabajando hace varios meses en ese concierto, pensando en que la gente que paga la entrada se vaya a su casa feliz y sienta que tiene una devolución de los artistas. Entradas por Ticantel. Exacto, entradas por Ticantel. Buenísimo, Chacho. Bueno. Chacho, como siempre. Gracias. Un placer. Éxitos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Ustedes pedimos con un fuerte aplauso. Gracias, Chacho.